Bueno, es un reto grande, es un reto grande en una institución con una historia gigante, que para mí es un honor estar acá. A nivel de competencia hay mucho nivel, hay mucho nivel, vengo con muchas expectativas deportivas y personales, y quiero hacer lo mejor por este club, por el crecimiento del fútbol femenino en este país, y nada, muy contenta de estar en este club. Yo soy una centro delantera, normalmente juego de ahí de 9, pero también puedo desempeñarme como extremo, a veces incluso de medio campo para arriba, entonces me puedo adaptar fácil a la posición que necesite el entrenador. ¿Cuáles pueden ser sus fortalezas dentro del terreno de juego? Bueno, depende de la posición, creo que desde la parte de centro delantera me desempeño bien como pivot, con buenas diagonales, jugando de extremo tengo un buen enganche hacia adentro, y buena pegada, también busco mucho compañerismo con los centros, y que nada, pues acá buscar hacer muchos goles, pero que la tenga más fácil es el que la hace. Yo vengo de Antioquia, de Medellín, es un clima un poquito diferente, allá estamos entre los 20, máximo 30 grados, entonces es más bien cálido, se le dice normalmente la ciudad de la eterna primavera, entonces ha sido un poquito diferente adaptarme a este clima, pero no, o sea, creo que todos los humanos nos podemos adaptar, y cuando hay disciplina y compromisos, y qué más. Es espectacular, es un equipo maravilloso, como personas las admiro muchísimo, sé que deportivamente vamos a poder complementarnos todas y buscar el mismo objetivo. Muchas ganas, mucha actitud, muchos goles, para eso vine, para complementar todo el proceso que llevan, y confían mucho en mí, yo confío mucho en ellas, el entrenador me recibió con un fuerte abrazo, y creo que eso hace parte de todo, me pide mucho compromiso y entrar a darle a todas. Yo jugué con formas íntimas que ahora es Medellín, incluso antes de venir me para acá estaba entrenando con el equipo profesional, por temas de inscripción no logré jugar el torneo, jugué con Nacional, jugué con Club Molino Viejo, con Selección Antioquia, varias veces Selección Medellín, con el Club Torneo Nacional, yo también estudio Psicología, entonces en la universidad hemos pasado a Nacionales, la verdad ha sido un buen recorrido que me permite poder demostrar acá que hay talento, que en las mujeres hay talento, que se debe apoyar.